La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, CEMSI, entidad que nuclea medios gráficos y audiovisuales de todo el país, repudia y a la vez denuncia las agresiones y hechos de vandalismo sufridos por América TV y que fueron llevados a cabo por representantes del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, Satside. No sólo se produjeron daños sobre los bienes de la empresa, sino que también se afectó el derecho de propiedad de terceros ajenos al conflicto. Estos deplorables acontecimientos ocurrieron en el marco del ejercicio del derecho de huelga emprendido como consecuencia de un despido, que sería con causa justificada, ocurrido el 23 de mayo de 2014, lo que pone en evidencia la desproporcionalidad e irracionalidad de acciones que en modo alguno pueden traducirse en ilícitos o conductas delictuales. CEMSI reclama a las autoridades competentes una enérgica intervención para que se disponga el inmediato cese de comportamientos hostiles contra dicha emisora, solicitando a la vez que la conducción de la entidad gremial arbitre las medidas a su alcance en el marco de la responsabilidad que le compete ante estos episodios llevados a cabo por integrantes de la Comisión Interna de Delegados. Buenos Aires, 26 de junio de 2014. Gracias por ver el video.